Chicos, vamos a por la última hora del Barcelona. Vamos a ver entre otras noticias lo que ha dicho Ronald Koeman respecto a los ataques y las burlas de parte de Joaquín y lo que ha comentado también el holandés sobre la imagen viral de Messi andando durante el último partido de Champions. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la tercera parte de las noticias del Barça de hoy. Vamos con varias de ellas, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación chicos a analizar la primera noticia y es que a este paso queda claro que Junior Firpo tomará la puerta de salida del Barcelona y es que el hispano dominicano está muy decepcionado por su paso por el Barcelona ya que esperaba tener más oportunidades sobre el terreno de juego con la llegada de Ronald Koeman pero no ha sido así. Y el holandés sigue olvidándose de él partido tras partido. Koeman sigue apostando por Jordi Alba como titular ya que es el lateral que mejor rendimiento está teniendo esta temporada lo que está siendo un dolor de cabeza para el exfutbolista del Betis. El hispano dominicano tenía muchas esperanzas de ser protagonista ante el Dinamo de Kiev en el partido de la pasada jornada de la Champions League pero Koeman optó por Dest en la derecha y Jordi Alba en la izquierda para cubrir las bandas del Barcelona. Desde que regresara de su lesión el lateral catalán ha sido titular en todos los encuentros lo que está dejando sin minutos a Junior. En 11 días Alba ha disputado 4 partidos como titular sin ni siquiera una sola suplencia para no sobrecargar de minutos a un jugador que todavía no está al 100%. Esto ha dejado sin tiempo de juego al exbético que tan solo acumula 29 minutos repartidos en dos partidos de Champions League en Liga todavía no ha debutado. Hay que recordar que tanto Barça como Junior trabajaron en verano para la salida del lateral. Al final esta no se concretó. Ahora habrá que ver qué sucede en el mercado de invierno. No, si la situación no cambia mucho no hay que descartar una salida del jugador el próximo mes de enero ya que sea en forma de cesión o de traspaso pero la situación del futbolista no puede continuar así. Si fuese por el cuadro culé su salida sería sin duda definitiva ya que el club necesita ingresar dinero para paliar la grave crisis económica por la que atraviesa el club. Por tanto difícil la situación de Junior Firpo estaremos pendientes en el próximo mercado de invierno de su posible salida. Vamos ahora a analizar chicos los 5 jugadores que tienen el escaparate del FC Barcelona. Y es que el presidente de la comisión gestora del Barcelona comentó lo siguiente. Si se vende en el mercado de invierno se podrá comprar. También se podrá fichar con jugadores que vengan con la baja en el bolsillo. Por tanto esto dijo en su primera comparecencia. Carles Tusquets dejó claro que el cuadro culé no podrá moverse con excesiva libertad durante el mercado invernal. Por eso para poder cumplir el deseo de Ronald Koeman de incorporar al central Eric García de Manchester City y al atacante Memphis Depay del Olympique de Lyon. La directiva se ha apresurado a colgar el cartel de transferibles a un total de 5 futbolistas. Quien podría solucionar casi de golpe los problemas económicos de la entidad catalana es Ousmane Dembélé. Aunque el galo ha emitido algunos destellos de su calidad en este arranque de curso. El cuerpo técnico no vería con malos ojos una venta que dejase interesantes beneficios en las arcas. Y permitiese el desembarco de jugadores a los que se consideran más necesarios. Así mismo y según relata Mundo Deportivo los mandatarios también han situado en el escaparate a otras 4 piezas que no terminan de encajar en los planes del preparador holandés. El central Samuel Umtiti, el lateral zurdo Junior Firpo, el centrocampista Carles Aleña y el delantero Martin Bradwhite. ¿A cuántos de ellos será capaz de traspasar el Barcelona? Eso lo veremos en enero. Aquí podemos ver la portada de Mundo Deportivo en la que aparece Eric García y Depay. Y es que el plan para que vengan es vender jugadores. Vamos a hablar ahora chicos de la respuesta de Ronald Koeman a Joaquín. En el pasado Koeman tuvo a sus órdenes en el Valencia a Joaquín. De él llegó a decir que tendría un precio de salida de 30 euros. Eso fue en la temporada 2007-2008 pero conflicto sigue en el aire. Sobre él le preguntaron a Koeman en la rueda de prensa previa al choque ante el Betis en el que ambos se verán las caras. Comentó entiendo que es un tema interesante para vosotros. Pero no me mojo, si quiere hablar más es su problema. Yo pienso en el partido no en cosas individuales. O del pasado. El técnico prefirió centrarse en el partido contra el Betis. Comentó cualquier choque es importante. Jugaremos en casa ante un equipo que juega bien. Es complicado. Tenemos que estar bien y no cometer los errores defensivos que cometimos ante el Dinamo de Kiev. Hay que estar más metidos. Y es que Koeman también habló sobre la imagen andando de Messi en el pasado partido de Champions. El holandés habló en rueda de prensa como decimos de varios temas. El entrenador barcelonista habló por supuesto del encuentro pero también de otros temas destacados como por ejemplo de Leo Messi. Al holandés le hicieron varias preguntas sobre el argentino y su imagen del pasado miércoles frente al Dinamo de Kiev donde se le vio una actitud de pasotismo en el último minuto del choque. Comentó al respecto. A Leo anímicamente lo veo bien y fuerte. Disfruta siempre de este deporte. Es un ganador y como todos pasan momentos complicados. O que no entra el balón por ciertas cosas pero está muy metido en este tema. Sobre el famoso vídeo del 10 aseguró que a todo el mundo le ha pasado alguna vez. Dice hay imágenes. A mí también me sacan sentado o cabreado. No estoy de acuerdo en que haya que estar tan pendiente de nuestra imagen como de nuestro trabajo. Los periodistas insistieron mucho con el tema del de Rosario y su falta de actitud. Algo que molestó visiblemente a Koeman que no quiso entrar en polémicas absurdas. Comentó no creo que haga falta repetirme. A cualquier jugador le puedes sacar una imagen andando. Ni he visto la imagen ni me interesa. Su actitud es muy buena. Si queréis montar polémica es vuestro problema. Yo no entro. Además en relación a la necesidad de sumar de 3 en 3 en liga. El neerlandés se lo tomó con filosofía y confirmó que ganar no traerá la felicidad inmediata en el Barça. Equipos como el Barça tienen que estar arriba. Si no lo estás hay críticas y las asumo. Pero no hay que obsesionarse. La temporada es muy larga y hay que trabajar partido a partido. Hace falta ganar pero no garantiza tranquilidad. En este club pasan muchas cosas. Debemos estar preparados para todo. Además reconoció que no está nada contento con que haya otro parón de selecciones. Y deseó que ninguno de los internacionales del Barcelona sufra percance alguno. Comentó para cualquier entrenador es un momento donde hay muchos internacionales. Y te gusta tenerlos aquí para entrenar más y trabajar cosas tácticas para mejorar. Pero el calendario está muy apretado. Sabemos lo que viene luego. Atlético el sábado cuando todos vuelven el jueves. Pero es un problema de los equipos grandes. Espero que todos vuelvan bien. También se refirió a la falta de puntería de su equipo. Algo que le preocupa pero que confía cambiar pronto. Comentó pueden ser varias cosas. Cuestión de confianza si tienes dudas. No estás libre y coges la dirección mala. También depende de las cualidades de cada uno. Son jugadores que fuera del área buscan un pase. Eso hay que cambiarlo. Dijo criticando que los culés disparen tan poco desde fuera del área. Comentó además. Los rivales tienen que saber que hay jugadores que desde fuera del área pueden marcar. Tenemos jugadores que buscan siempre el pase dentro del área. Hay que buscar el disparo lejano. No obstante aclaró que eso es un trabajo que no tiene resultado inmediato. Por lo que se irá viendo poco a poco. Y finalizó diciendo. No voy a cambiar a un jugador en dos meses. Lo estamos trabajando con los centrocampistas. Si no chutas de lejos. No marcas. Por tanto. Estas son las palabras de un Ronald Koeman. Que ha defendido a capa y espada a Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de la opinión de Koeman. Sobre el vídeo de Messi. El pasado partido en el Camp Nou. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios. Justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo. A suscribiros al canal. Si aún no lo habéis hecho. Y a darle a la campanita de notificaciones. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!